Buenos días, Marilena. Buen día, Julio. Señores, esto está encendido y hace falta bomberos, no necesariamente forestales, bomberos que apaguen estos fuegos. Sí. ¿Y a qué fuegos yo me refiero con solo de Pradel? Ajá. Número uno, el Liceo Unión Panamericana. Sexo. Y no solamente entre estudiantes, sino involucrándose a adultos. Y de esto hay un caso abierto en el Ministerio Público. Ay, Cristo. Ay, Dios mío. Fuego en la Alcaldía de la Romana. Pretenden violar la ley y no suspender, como legalmente está establecido, al alcalde que está condenado. Esto es ratificado por la Suprema Corte de Justicia. Dice que hay un precedente. Ya el Tribunal Constitucional falló en el dos mil quince, diciendo que en estos casos hay que suspenderlo de manera obligatoria. Y fuego en Valle Nuevo, que fue controlado, sí, pero aún queda un fuego por apagar. Y ya Consuelo lo dijo, tumba y quema. Tumba y quema. Así de sencillo. Si por un agricultor inició este fuego, que se compara con el del ochenta y tres, es tan sencillo como prohibir tajantemente caramba. La tumba y quema. Vámonos al Liceo Unión Panamericana. ¿Qué ha pasado? Primero con nuestras fuentes altamente confiables. Se está permitiendo, y tengo que hablar así, porque dicen que es un dolor de cabeza el Liceo Unión Panamericana por prácticas instaladas de sexo que practican los estudiantes, sexo oral, también con penetración en horas de recreo, en horas de clase, pero también que han participado adultos. Me hablan de alguien, de las autoridades, policía escolar, y que hay un caso abierto en este sentido en el Ministerio Público. De hecho, el veintiocho de marzo hay una reunión en la cual van a participar miembros de la policía escolar, de la policía judicial especializada, para tratar este caso. Pero ¿es sexo entre iguales, entre pares? No. Cuando hablamos de un adulto, estamos hablando de un abuso. Y lo peor, lo peor, ¿quiénes están beneficiando de esta práctica en términos de placer y en términos económicos? Es cierto que en la cafetería de ese liceo venden condones y otros productos que demandan esos estudiantes que practican el sexo. ¿Es cierto que esta joven, vamos a presentar las imágenes en unos minutos, distorsionando rostros, distorsionando voces? Pero es importante para que la gente vea la gravedad de esta situación. Este video tiene varias semanas. Ya era para que las autoridades actuaran. Estuvimos en contacto con el Ministerio de Educación durante el fin de semana y nos prometieron que durante la mañana de hoy va a hablar la directora de psicología y orientación. Y lo peor, esto lo grabaron y lo divulgaron. Entonces, dice esta jovencita que tuvo sexo con cuatro. Ay, Cristo, bien. En la misma tanda, ¿cómo es posible? Lo ideal era no pasar estas imágenes, pero para que actúen hay que hacerlo protegiendo los rostros y las voces. Vamos a ver. Estudios sociales, algo así, y en un momento dado, se ve que están practicando sexo oral y luego penetración. Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Educación sobre esto? Yo conversé. Eso es el varón y ella. El varón de pie, la hembra boca abajo y le está penetrando por atrás. Ya. Y en otro momento, con sexo oral. Y ustedes dirán, entre estudiantes, que no debe permitirse, pero lo peor también, con participación de adultos. Autoridades que deben velar por el orden en esa institución. Estuvimos conversando también durante el fin de semana con el director técnico, Elías Bautista. Bueno, el viernes lo llamamos. Desde el viernes estábamos trabajando esta historia. Pero nos dijo que no, que no sabía nada. Yo le dije, usted desconoce la situación o usted no puede hablar con la prensa, porque eso yo lo hubiese entendido. Me dijo, no, que no sabía nada. Es el director. El director técnico. Del liceo. Había una directora académica, la estuve llamando, no respondió el teléfono, por eso me comuniqué con el director de comunicaciones, Alonso, que fue el que nos facilitó que la directora de orientación y psicología nos hable en el día de hoy. Con el Ministerio Público, ¿por qué no hablamos? Porque está abierto el proceso de investigación, no pueden dar detalles, pero el Ministerio Público está trabajando. Y esto es una realidad, no lo pueden negar. Que digan quién va a pagar este fuego y quién fue responsable de permitir eso. Y si es verdad, como me dijo mi fuente, que es una práctica instalada. Y si esto solamente está ocurriendo en el Liceo Unión Panamericana o está ocurriendo también en otras escuelas. Y vamos a pasar a otro fuego que hay en la Alcaldía de la Romana. Hoy a las nueve de la mañana se ha anunciado una rueda de prensa, la presidenta del Consejo de Regidores, del Consejo Municipal, que es la señora Joana Botello. Ella es hermana del diputado Pedro Botello. Y dice, bueno, vamos a ver el audio en unos minutos, el video donde ella convoca esta reunión, donde aparentemente quieren violar la ley y no suspender al alcalde. Recuerden, el alcalde, Tony Adames, tiene un caso pendiente de corrupción de la PEPCA, pero ahora, de lo que se trata, es de la condena ya definitiva de parte de la Suprema, a dos años de cárcel, al pago de cerca de cuatro millones por un trabajo realizado y no pagado a un escultor. Y ahora voy a las nueve de la mañana, habrá una rueda de prensa para referirse a este caso. ¿Qué dice la presidenta del Consejo de Regidores? Vamos a ver. Estimados amigos de la prensa, que han estado pues tratando de comunicarse conmigo y que me han contactado por una u otra vía. En estos momentos, lo único que debo decir es que, en ocasión a la situación por la que atraviesa el alcalde municipal de la Romana, y en visto de todas las notificaciones, las comunicaciones y la presión mediática que estamos recibiendo, que nosotros primeramente no somos abogados. Yo soy maestra graduada. Y como no conozco de la ley, lo primero que debo hacer es consultar a los jurídicos del ayuntamiento y a los abogados que puedan ayudarme con relación a lo que se nos está pidiendo en estos momentos que es la suspensión del alcalde. Nosotros, el lunes, Dios mediante, en rueda de prensa, vamos a fijar nuestra posición trazada del consejo de regidores. El lunes a las nueve de la mañana, Dios mediante, allí fijaremos nuestra posición como presidente del consejo municipal de este municipio de la Romana. Por el momento, lo único que tengo que decirles es que consultar a los abogados, verificar todo este procedimiento, y el lunes fijaremos posición. Porque, hasta el momento, el alcalde, este, ya ha preparado una, un recurso de revisión ante el tribunal constitucional. Y tenemos que ver realmente cómo son. ¿Qué opinan los abogados con relación a todo esto? Nada, nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, a las nueve de la mañana, en el consejo de regidores del municipio de la Romana. Es una pena que la señora Botello no se haya informado más de que ya el alcalde, en una ocasión anterior, Tony Adames, había sometido el mismo recurso de revisión constitucional. ¿Y cuál fue el fallo en el 2015 del tribunal constitucional? Y yo tengo la sentencia aquí completa, pero lo importante ahora es esta frase, es obligatorio suspenderlo. Si el tribunal constitucional determinó eso en el 2015, ¿qué hay que hacer ahora? Y yo decía, ¿quiénes son los responsables de este fuego de la Romana? ¿Y quiénes son los bomberos encargados de apagar este fuego? Yo no sé quiénes lo pueden apagar, porque se ha extendido mucho. Ahora, los responsables son todos los partidos, todos los gobiernos, ministros, desde la presidencia, han coqueteado con Tony Adames, han apoyado a Tony Adames, y han buscado los seguidores que él tiene con fines electorales. El ejemplo más reciente, pero hablo del PRM, porque es el partido que está en el gobierno, y de este gobierno, pero lo mismo hicieron los gobiernos anteriores, o sea, todos. ¿Qué pasa? El 27 de febrero, él subió fotografías, repartiendo productos del plan social de la presidencia, y con mucho orgullo, bueno, una lectura de esto dirán los políticos, bueno, el plan social de la presidencia siempre se asiste de las alcaldías para una distribución en todo el territorio nacional de estas ayudas. Puede ser otra lectura que yo hago como ciudadana, que con tus recursos, que pagas como impuestos, y con mis recursos, ayudamos a que Tony Adames haga todo un programa de asistencia social, del cual se beneficia en términos personales y en términos electorales. Y por eso es una fuerza tan grande que todos los partidos lo quieren como aliado en las elecciones, y no importa que viole las leyes, no importa que sea acusado de corrupción. Una sentencia en su contra. Dice Waldy Tavera que hay que suspenderlo, ¿eh? Ah, pero ya tuve lo que está diciendo la presidencia. Waldy Tavera me está escribiendo, las decisiones de la Suprema son definitiva, y los recursos de inconstitucionalidad no suspenden la ejecución de la sentencia. ¿Y quién quiénes están invitando a esta rueda de prensa? Surum, que está actuando como abogado, y el doctor Pedro Botello, el diputado, que es hermana de ella. Recordamos también que la vicealcaldesa milingos. Pero yo estaba entonces defendiendo a... A Tony Adames. O sea, que no se tiene que... Que no hay que suspenderlo. Y te digo una cosa, te digo una cosa, oye Consuelo, nosotros estamos seguros de que sea la ley, y está la sentencia del tribunal constitucional. Bueno, aquí me lo pone aquí. ¿Qué me dice la gente de la Romana, con la que yo consulto? Eso no quiere decir toda la gente de la Romana, un grupo. ¿Qué su va a pasar así? O sea, esa gente hace lo que quiere. Eso está dirigido por Botello y por Tony Adames, y punto. La vicealcaldesa es la compañera de Tony Adames. Entonces, ¿quién puede pagar la compañera? ¿La compañera de Tony Adames? ¿La compañera de Boleta? La compañera de vida. Digo compañera, con mucho respeto, Mili Núñez, porque yo no sé si es esposa o no, ni me importa. Pero, espérate, la misma esposa de él es vicealcaldesa. Ajá. ¿O la compañera de nadie? Y es legal eso. Yo no sé. Espérate, porque es como que doña Raquel Albaje sea la visa. Claro. Eso no debe ser legal. Eso es Nicaragua que se da la damas. No, porque Nicaragua es una selva. O sea, esa familia la Ortega han convertido en Nicaragua. Con su hermana ahí, y Tony Adames con su mujer ahí. Entonces, paso al otro fuego, porque ya Ule está subiendo el dedo índice. El fuego de Valle Nueva. Hay que consultar si eso es legal que un síndico tenga como... Número uno, está controlado. Posible. Ya se había pronosticado, ya el ministro de Medio Ambiente dijo que el presidente Abinader, cuando regrese de Ecuador, va a recibir a los bomberos forestales en Palacio. Señores, puro mercadeo. Ya vimos esta imagen de ellos vestidos de amarillo. Los vimos en marzo, como el 3 de marzo del año pasado, con Orlando Jorge Mera en paz descanse. Lo mismo. Fuegos en esta temporada y fueron a recibirlo. Pero la promesa que se le ha hecho de aumento de sueldo, ¿por qué no se ha cumplido? Se le va a explicar eso ahora. Entonces, se controló. Ayer fue vergonzoso porque habían muchísimos grupos pidiendo ayuda, alimentos, papel, sanitario, servilletas, toda una lista elaborada para ellos. A mí me dio vergüenza porque decía, pidiendo estos productos para los bomberos forestales, para los guardaparques. Y qué bueno que el ministro de Medio Ambiente aclaró que no necesitaban nada. Estaban trabajando con el apoyo del presidente del ejército, de la fuerza aérea y el sector privado de Constanza. Claro, eso dice el ministro de Medio Ambiente. O sea, ellos en ningún momento solicitaron ayuda, pero la necesidad es permanente, no por un fuego. Hay que aumentarle el sueldo y no es posible que gente que arriesgue tanto como guardaparques y los bomberos forestales vivan con tanta precariedad. Bien. Entonces, algo importante, dice Nelson Bautista, no se puede sembrar, no se puede reforestar. Esas son las recomendaciones a nivel internacional, a nivel local. La naturaleza se regenera sola. Hay que determinar los daños y evitar que lo mismo ocurra. El presidente de la Academia de Ciencias, Eleuterio Martínez, que es un reconocido ambientalista, dice que son invaluables los daños en términos de biodiversidad, de agua y de estabilidad climática. Que este fuego es similar al del 1983, que quemó 55 mil tareas de pinos en tres días. ¿Y ustedes saben cuál es la solución? Consuelo lo dijo. Sí. Prohibir tajantemente tumba y quema. El conquismo. Tumbar árboles y quemar para sembrar en áreas protegidas y punto. ¡Vacamos!